La vanidad de fiel amiga De la intriga y la mentira Que hacen daño sin cesar Por eso es que no te das cuenta Que alguien que por ti amor sienta Al final te dejará Culpables son los que te han dicho mujer Aquellas cosas que te han hecho creer Que hoy amor por ti no siento Que todo lo mío es un cuento Y miles de cosas más Que lo nuestro ha fracasado Que todo queda olvidado Por mi culpa y nada más No es cierto Por eso para demostrarte Que lo que quiero es amarte Solo tenemos que hablar Cuenta, cuéntame todo tu problema Alegria y la pena Para comprendernos más Para comprendernos más Para comprendernos más Háblame ahora mi amor Andy dime que me quieres Háblame ahora mi amor Quiereme mucho y quiereme así Háblame ahora mi amor Como yo te estoy queriendo a mí Háblame ahora mi amor No, no, no No le hagas caso a la gente Háblame ahora mi amor Que ellos tú van de repente Háblame ahora mi amor A todo el que quiere y vive feliz Háblame ahora mi amor Yo no quiero más problemas Háblame ahora mi amor Ni más reto, ni más reto, ni más pena Háblame ahora mi amor Háblame ahora, y háblame ahora, y háblame ahora, y háblame ahora Háblame ahora mi amor Dime, dime, dime lo que quiero a mí Háblame ahora mi amor Dime, dime, dime lo que quiero a mí ¡Gracias! Oscar Hernández, un aplauso para Oscar Hernández, por favor Oscar Hernández y el piano ¡Sí, señor! ¡Gracias! 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 Ay, cariño, no me trates así, que me muero, que me muero de amor Ay, cariño, no me trates así, que me muero, que me muero de amor ¡Hábrame ahora, mi amor! Háblame ahora mi amor Háblame ahora mi amor Háblame ahora mi amor Háblame ahora mi amor Juega Luis Háblame ahora mi amor Háblame ahora mi amor Ay dime que me quieres Háblame ahora mi amor Pero que quieres, quieres, no es mucho, quieres, me haces Háblame ahora mi amor Como yo te estoy queriendo a ti Háblame ahora mi amor Háblame ahora y háblame ahora y háblame ahora y háblame ahora y háblame ahora Háblame ahora mi amor Dime, dime, dime lo que quiero ver Háblame ahora mi amor Hay de que me quieren ir a comprender Ay, mi amor, mi amor Ay, mi amor, mi amor Ay, mi amor